¡Suscríbete al canal! Pero bueno, por ese caso, si no, aquí es la que pregunta. Ponme en los comentarios qué queréis ver la semana que viene, barra, en dos semanas, teniendo en cuenta que tampoco va a haber regionales, ni torneos grandes, teniendo en cuenta todo el tema de que ahora en verano no va a haber. Así que ponme en los comentarios qué queréis ver en estos vídeos y lo vamos a intentar hacer. ¡Situación! En esta ocasión vamos con el regional que ha habido en Estocolmo, ¿vale? Vamos a ver qué nos encontramos en esta ocasión, ¿vale? Vamos a empezar con los Pokémon de tipo normal. Bueno, los Pokémon normal, no los que se enrastre. Nos encontramos Urshifu Siniestro en el puesto número 12, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta que lo que dijimos ya la semana pasada, los Urshifus van a estar subiendo, ¿vale? O sea, no es ningún secreto, sobre todo por el tema de Terapaos. A fin de cuentas, el ser Teraestelar, siempre como se juega, su mayor debilidad es la lucha, con lo cual es normal que los Pokémon de tipo lucha al final acaben subiendo, ¿vale? Luego nos encontramos Ursaluna, que me sorprende que se sigue manteniendo dentro del top 12, aunque un poquito más bajo, pero que a mí me gustaría admitir, me dice que este bicho me flipa, por el hecho de que... A ver cómo voy a decirlo. Está siendo muy bueno para frenar las cosas que se están viendo de meta en cuestión de Restricted. Ahora lo veremos, sobre todo a qué cosas me refiero cuando lleguemos. Pero la verdad es muy buen bicho, con además su habilidad, que permite tocar a los Pokémon de tipo fantasma tanto con ataques de tipo lucha como en ataques de tipo normales. ¿Qué más queremos y qué más pistas os puedo dar de por dónde voy? Tenemos Winsicott, la verdad, está teniendo muy, muy buen auge teniendo en cuenta de que Winsicott es uno de los super pranksters con antonomas y que se juegan con Restricted siempre, ¿vale? O sea, te puede meter el Tailwind, te puede meter el Encore, te puede meter el Moonblast, te puede meter un montón de cosas más de que es muy, muy, muy rápido, ¿vale? O sea, de hecho un Winsicott podría one-shotear tranquilamente a un ursifo siniestro si no es Sash, o sea, bastante, bastante, bastante Gucci. Luego, Pelipper, si os dais cuenta, es el único que comparte una cosa que es muy buena, de la cual ya hablamos la semana pasada, que es el Bastaguardia dentro de estos 12 Pokémon más utilizados, ¿vale? Es el único que aprende Bastaguardia, además de que puede llevar Tailwind, aunque no se está jugando con Tailwind, también lleva Hurricane, Meteorobol, o a los dos, así lleva Bastaguardia, por ejemplo, con Zamacenta, o con, por ejemplo, de Arakwani, o cualquier otro bicho que aprenda Bastaguardia, ¿vale? O sea, es muy, muy bueno. Luego tenemos a Farygraf con su habilidad de armor útil para evitar prioridades, también para los trickruns, tanto para poner como para quitar, es muy, muy interesante y muy útil tener en cuenta de que también aprende Helpinghut, o sea, es uno de los bichos que aprende Helpinghut aquí, que si no me equivoco creo que son tres. Tengo mis dudas con Winsicom, la verdad, creo que sí. Pero es muy, muy bueno este bicho como soporte. De la misma forma que Tornadus hace lo mismo, o sea, es un soporte muy bueno, lo único que esté, aunque si viene para meter, que si la mofa, que si el Tailwind, que es el viento, la danza lluvia, o el viento afín, está muy, muy, muy uchi. Aunque en verdad, de hecho, tengo un inviento afín, pero bueno, me habéis entendido. Nos encontramos que Mystery Booth, bueno, Mystery Booth, Flourman, el señor Melaneteo, siempre digo Flourman porque me atajo con el Teo del Melaneteo, ha subido, ha vuelto a subir de uso, ¿vale? O sea, nos encontramos que ahora mismo se encuentra en el top 6 de los Pokémon más utilizados, y es como, vale, ¿por qué? A ver, cosas que nos podemos encontrar y motivos por los cuales podemos decir que Flourman ha subido. Vale, tenemos... Dragon Ballet, ha subido mucho de uso, vale. Tenemos cosas como Coraidon en Restricted, tenemos cosas como Miraidon en Restricted, ¿vale? O sea, ha subido mucho teniendo en cuenta estos bichos, sobre todo para hacer un poquito de check para raconter, además de usarlo como support, en el sentido de que se está jugando ahora mucho también la versión con el mofa, con viento de hielo, cosas así, ¿vale? De hecho, luego lo podemos comentar más adelante. Luego, Rilabum, pues también, te recuerdo lo mismo, para el Miraidon, para quitarle el campo, la verdad, poder quitar campos a Miraidon es muy útil, teniendo en cuenta la cantidad de uso que se está viendo. Además del Fake Out y demás cosas estándar que nos podemos encontrar siempre ante un... Rilabum, no hay más. O sea, es que un Rilabum es muy normal en ese sentido, de Fake Out, Grassi, te mete la presión, te mete el pivotaje en el Jutur, aunque sí que es cierto de que hay un par de cositas de comentar del Rilabum que ya hablaremos luego en el top 8. Luego, el Urshifu de Agua, tres cuartos de la misma forma que está subiendo el de Siniestro por Terápagos, también está subiendo el señor Urshifu de Agua, pero más aún con motivos como con cosas como Incineroar, Ursaluna y demás. O sea, es un bicho que va a estar hasta la saciedad. Y además con cosas como Kyogre, cosas como Luskalis, que también lo hace muy bien, está bastante bien. Among Us, sorprendentemente, top 2 de los Pokémon más utilizados del día 1. La verdad, sorprendentemente un poco entre comillas, es uno de los mejores superredireccionadores que hay. Por no decir que actualmente con los estretes es el mejor, seguido me atrevería a decir... No sabría si poner a Indidi o a Gertón de Agua, ¿vale? No sabría deciros, aunque Tide sí que es cierto que se ven menos ahora, está más... bajo. Pero, ¿qué tenemos? O sea, es que nos encontramos que tenemos Tera tipos subdefensivos muy buenos para la Mogus. Tenemos el Kale Smog por si nos queremos nerfear a los caballos. Bueno, resetar los stats a los caballos. Tenemos Spora, que durma muchísimo si ya está esforzando o a sacar a los Pokés que tengan las gafas o a sacar a los Pokés que tengan Tera Planta o hacer el Tera. O las plantas, directamente. Tenemos el Polen Path. Tenemos la redireccionante de Rage Powder. Protección también. Ataque a este tipo siniestro en caso de querer llevarlo. Un poco rebuscado, pero se puede llevar. Y la verdad es muy, muy buen support. Y por último, Inferior Guard. Surpresa para aquí. O sea, este bicho reina en el meta siempre que está y se nota mucho. O sea, pasamos de no haber ni un Inferior a ser el más utilizado. ¿Vale? O sea, sí que es cierto que nos encontramos cosas que tienen cosas como Fake Out, tienen cosas como el Parting, tienen cosas como el Willow, que a los físicos les hace mucho daño. De hecho, hay unos cuantos físicos que nos van a ser muy, muy problemáticos ahora mismo. ¿Por qué digo lo de que van a ser muy problemáticos? Porque nos encontramos esto. Tenemos de Restricted menor usado a Lunalas. Siempre está la gente con el Heart R, con los Lunalas, que pueden ser muy, muy utilizados. Que bueno, se utiliza para eso, con el rayo meteórico, rayo umbrío y cosas similares. Luego tenemos a Zacian, el bicho, que por culpa de él, también Zamaocenta, se vio nerfado. Ya recordemos que lo dijimos las dos últimas semanas con el tema de que solamente se bufa una vez cuando entra. Hay cosas como, por ejemplo, aquí, nuestro amigo el Inferior Guard, pues con el Fuego Fatuo, donete. Groudon, nos encontramos en la misma situación. Me sorprende también ver que hay un... Lo que sí que me sorprende de ver Groudon es el porcentaje tan parejo con Kyogre. Me sorprende bastante, si nos paramos a analizarlo, que siempre hay mucho Kyogre, muchísimo Kyogre en el meta. Luego al final acaban ganando pocos Kyogres torneos, porque maldición del Rinti. No hay más, maldición del Rinti. Total. Pero sí que es cierto que me sorprende la cantidad de uso que ha bajado tanto el Kyogre, teniendo en cuenta que lo que más se está viendo son, por ejemplo, cosas como Mireidon, que le nerfean bastante. O sea, nerfean, les destruyen, mejor dicho. Porque ya le estás forzando a tirar el Teraplanta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí que es cierto que me parece un dato, cuanto menos muy sorprendente, ver que Kyogre ha bajado tanto de uso de la semana pasada a esta, y veremos a ver la semana siguiente en los demás torneos, en ladder y demás. Bastante, bastante interesante. De la misma forma que me sorprende Koraidon con un 8% de uso. O sea, si nos ponemos tiquismiquis, o sea, es un porcentaje malo en comparativa con otras cosas, como Among Us, Ragginbolt, Incineroar. Va a que mentir, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que esto es un bicho que solo puede llevar uno por equipo. De una forma mucho más descarada, quiero decir. O sea, que no te vas a encontrar dos... Si no llevas a Among Us, puedes llevar otro redireccionador. Si no llevas a Koraidon, no puedes llevar algo que parezca un Koraidon. A eso me refiero. O sea, pero sí que es cierto, me parece sorprendente que tenga un 8% de uso. O sea, me parece menos de lo que me esperaba. O sea, yo me esperaba que hubiera más Koraidones y aún así, más que Mireidon. Lo sigo diciendo porque, sinceramente hablando, el tema de que Zamacenta tiene tanto uso es sorprendente. O sea, me parece muy sorprendente el tema de la cantidad de uso que está teniendo Zamacenta y es cuanto menos maravillosísimo. Luego, tenemos a Kalisado que, la verdad, bastante decepcionado si nos ponemos con porcentajes de este bicho. O sea... Hermano, está comiendo mierda. Vamos a decirlo bien. O sea, está teniendo muy malos resultados. Todos seguimos con Kalisado. En el top de la semana pasada no había Kalisado. En este top, ahora lo veréis. En los top de los... Especial que se han hecho tampoco había Kalisado. Que yo recuerde. En los que he visto. No sé si hay alguno que se haya hecho que no haya visto. A lo mejor hay un Kalisado. No me quiero decir que no ha habido ninguno. Yo digo, en los que he visto. ¿Vale? Y me decepciona bastante el uso que está teniendo Zamacenta. No sé. Ponemos en los comentarios que opinen vosotros de Kalisado y de cómo está en el meta. Luego tenemos a Miraidón que es lo que estaba diciendo que muchísimo uso con todo el tema de que en el top de la semana pasada había dos Miraidones que encima uno lo ganó. Pues motivos obvios que... ¿Motivos obvios? Hay que... Hay que recordar. Sí que es cierto que me sorprende que sea Kaliais el primero y no Tenápagos. ¿Vale? O sea, me atrevería a decir que yo la leando y testando yo he visto más Tenápagos que Kaliais. De hecho he visto cualquier más cosa que Kaliais porque de Kaliais creo que me he encontrado dos. O sea, me he encontrado poquísimos. O sea, me parece, me parece cuanto menos muy interesante ver el top 12 de Restricted... Miento, perdón. Top 10 de Restricted más utilizado que hemos encontrado en Day 1. Pero claro, esto es Day 1. Vamos a Day 2. Porque ya empezamos a ver alguna que otra fluctuación, ¿de acuerdo? Porque si nos ponemos a mirar, si nos ponemos a mirar, compartimos los tres últimos slots en orden. Perfecto. Cuarto slot. Ya no está Pelipper. Pelipper ha subido al tercer puesto, ¿vale? O sea, dejando ahí... Es que más aún, Flatterbin baja, Tornadus baja, los dos bichos más utilizados, dos de los bichos más utilizados en la regulación anterior están teniendo muy, muy, muy poco uso en compartida con la sesión anterior. Y eso es muy, muy interesante. O sea, es muy interesante porque cada vez se ven menos, menos Flatterbin. O sea, ahora ya es rezar por encontrar un Flatterbin. Ya ni siquiera la gente se preocupa de un Flatterbin porque es como, sé que me lo voy a cargar. O sea, eso es muy, muy interesante tener en cuenta al analizar los datos porque vamos, o sea, los tres primeros, pues mira, más o menos igual, un poquito más de uso los dos últimos. Parejos, ¿vale? O sea, son valores muy parejos. Pero si nos paramos a mirar los más altos vemos que más o menos había casi el mismo porcentaje de incineros en los equipos. Más o menos, o sea, sería siendo el puesto número uno. Pero había en la mitad de los equipos había Raginbolts. En la mitad había Raginbolts. Qué curioso, ¿no? O sea, Raginbolts lo está haciendo muy bien con el Terra Eléctrico, Asaules y demás. Toda esta funcionalidad de poder hacer de... de... ¿Cómo decirlo? Del elemento que coja y que termine de dar cabo de determinadas cosas y que pueda gualear y aprovecharse del campo de esto está siendo muy bueno. Además de lo que estábamos hablando del Pelipper. Pelipper es un bicho bastante gordito, no es que sea muy rápido, pero puede meter Tailwind, te pone la lluvia para reducirte el daño de muchos ataques. No sé, o sea, está muy, muy bien. O sea, es muy, muy interesante más de que el Bastaguardia. Estamos en un meta y llevamos diciendo dos semanas que se basa en ataques de doble target. O sea, estamos en un meta de dos semanas que se basa en ataques de doble target que básicamente va a estar así todo el rato y Pelipper no se va a ir menos hasta que cambie la regulación, ¿vale? Con lo cual, está, está más que merecido supuesto, la verdad. Pero vamos a hablar del tema del Day 2 porque me da mucha atención que ya no hay 10, que ahora hay 9. Lunala desaparece completamente en el Day 2, o sea, estamos viendo que esto además pasó también en el último análisis de regional que hicimos que los Lunalas desaparecieron. ¿Por qué? Me parece muy interesante ver que no está tenido tanto éxito el Trigrun de Lunala como puede ser el de Kali Ice, que de hecho, más o menos se mantienen todos los valores, hay lo mismo, un poquito menos, pero una cosa que me llama mucho la atención es el Zamacinta y el Kali Rex Ice. Kali Rex Ice se mantuvo más o menos en el mismo baremo de porcentaje de uso entre Day 1 y Day 2, ¿vale? y tal, pero Zamacinta se disparó, se ha disparado al primero, o sea, de hecho, ahora lo veréis en el top, o sea, el uso que está teniendo Zamacinta y todo lo bueno que está trayendo ese Zamacinta, o sea, bueno, bueno, entre comillas, ¿vale? O sea, hay equipos que se tienen que adaptar a Zamacinta, yo mi equipo lo tengo que adaptar también a Zamacinta, todo lo que yo sé, o sea, está siendo algo muy, muy, cuanto menos curiosísimo de plantear, curioso de plantear, porque está abordando, está desbordando, perdón, que me he quedado pensando que no sé esta palabra, el meta de Zamacinta, ¿vale? O sea, Zamacinta es el Pokémon que más te puedes encontrar y es algo cuanto menos curioso, teniendo en cuenta de que era el olvidado en espada y oscuro, o sea, me parece, me parece muy, muy curioso y de hecho, lo vamos a ver ahora mismo con el top 8 en profundidad, ¿vale? O sea, bueno, a ver, en profundidad, estoy viendo los equipos, ¿vale? O sea, me parece muy interesante, o sea, porque literalmente lo que estamos viendo son dos, 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 ¿vale? O sea, y dos, que me he dejado uno, o sea, tenemos dos Zamacintas, de hecho, exactamente el mismo equipo, que ahora hablaremos de ello, dos Terapagos, que son los que más difieren de forma de jugar Terapagos, dos Mereidones que se parecen muchísimo, en verdad, o sea, cambian muy, muy poco y dos Kaleis, que son exactamente el mismo equipo, ¿vale? O sea, nos encontramos ante hoy un top 8 que literalmente podría hacer un análisis del top 4 que así que hay que darme igual, porque se van a ser 5 equipos los que vamos a necesitar, en verdad, con lo cual, no vamos a perder mucho más y vamos directamente a hablar del top 3 y del top 8, ¿vale? Vamos a hablar un poquito así en profundidad, aunque luego vamos a hablar del equipo cuando lleguemos a Marco Fiero, ¿vale? Pero lo suyo es after all con todos para que lo veamos, nos encontramos que tenemos a Lorenzo Alemágena, ¿vale? Con un equipo de Cali Reds que podemos definir como de medio Trick Room, medio no Trick Room, ¿vale? Que nos encontramos con un Cali Ice con la desglacía del Force Aquino Espacio Rario, Protección, Tera, Unidad Secuestre, el... Sinceramente, lo que más me sorprende aquí de encontrarme es el Tera Agua, ¿vale? O sea, no sé hasta qué punto puede llegarte a rentar llevar Tera Agua en un meta en el cual, mira, IZON está muy usado, sí que es cierto que, por ejemplo, los ataques de agua los aguantas, ¿vale? Pero eres propenso a que te quemen, eres propenso a que te duerman, ¿vale? Que para dormirte, mira, te lo compro, porque tienes una mongus, planta, tienes un Goldengo, cuerpo aureo, te lo compro, pero lo de que te quemen te vendes mucho, no me terminas de convencer que sea Tera Agua, ¿vale? O sea, yo personalmente abogo por el Tera Fuego, el Tera Planta en este bicho y eso dependiendo de qué compañeros de equipo tengas. Luego, el Ragimbo, lo que os estaba comentando, Electro Tela, Relámpago Súbito, Cometa Draco y Volteo Cambio, ¿vale? O sea, tenemos básicamente ataques con potencia como es el Relámpago Súbito con Stab, además de la prioridad, Cometa Draco por la parte del Dragon, con el Asalus para aguantar determinadas cosas por la parte especial, ¿qué podemos decir que este bicho puede aguantar? Pues a ver, lo ideal sería que nos quedamos en Tera Eléctrico e intentamos aguantar un Kyogre, con lo cual mínimo que aguante un Kyogre, ¿no? Que el salpicaje sabemos que pica y mucho. Con lo cual, es bastante buena idea el tema de este, además de que controla mucho el Mirror del Kaliais con el Pelipper, ¿vale? O sea, el Dragon Ball lo hace muy bien ante eso. Nos encontramos un Urshifu, pues mira, Urshifu está por las cosas como que están, tenemos que si a los Urshifu es siniestro, ¿vale? O sea, tenemos a los, ¿cómo se llaman? A los Kaliriks, tanto el Ice como el Shadow, tenemos a los Terápagos, o sea, tenemos una combinación bastante buena de resistencia que les pega. Además, aunque no se vea mucho, también cosas como Lunala, cosas como Ursaluna, cosas como, inclusive un poco a los Zacian y Zamacenta, dependiendo un poco de con qué les pegues, les haces mucha pupa, ¿vale? Aunque sí que es cierto que Zamacenta y Zacian con los ataques de lucha, cuidadito. Luego tenemos el Super Bonantromes que vamos a encontrar prácticamente en casi todas partes, Incineroar, ¿vale? O sea, Incineroar, la verdad, una cosa que sí que me sorprende de Incineroar, ahora, si hablo de todo un poco, es que tuviera un 60% de uso, más de un 60% de uso en Day 2, pero que solo haya dos en el top. Este y el de Marco Fiero. Solamente habían estos dos. O sea, me parece cuanto menos sorprendente. O sea, porque sí que es cierto que hay un montón de cosas que lo pueden frenar, hay cosas como los Ursalunas, hay cosas como el Sogerpone, hay cosas como los Zamacenta, los Miraidones, los Caliáis, también lo hacen bastante bien. Estoy viendo los bichos que hay aquí, más o menos abajo. Más o menos, yo diría que sí, que lo hacen bien, pero estaba curioso cuanto menos. Luego, tenemos a Mungus con el Terafuego, habilidad de regeneración, Spora, Polvera, Bola de Polen, Protector, con el Rasco Dentado, básicamente un Tera Defensivo. ¿Tenemos algo, el Dengo? Pues exactamente igual, tenemos el Tera Normal para que no le peguen con los ataques de tipo fantasma, como puede ser el Orbes Spectro, aunque luego viene Ursaluna y te dice, ven aquí, que te voy a explicar con un peine, Lluvia Dorada, Bola de Sombra, Migración, Protección, resto, o sea, es un set hiper estándar, no hay mucho que comentar. Vamos a por el equipo de Donald Smith, que sinceramente me parece muy curioso de tener en cuenta de que es exactamente el mismo equipo que el Top 1, cambiando dos cosas. No os diré el qué, lo veremos cuando lleguemos al Top 1, ¿vale? O sea, es el mismo equipo que Michael Kells. ¿Qué nos encontramos? Vale, nos encontramos al Pelicano por Autonomía, con Jovindna, tiene la Planta, Agolodosa, Vendaval, Bastaguard, me parece muy lógico llevar Agolodosa porque tienes otro bokeh que tiene Bastaguard, como puede ser Zamazenta. Es tan simple como que tú tienes Agolodosa, Bastaguard, a ti no te vas a pegar. Tienes protección con tres bichos más, bueno, cuatro si nos ponemos Tickmikos con Zamazenta. Con lo cual, al único que te tendría que preguntar es a tu Relabum, que encima de ser un Relabum, vale. Con lo cual, esto mete demasiado. Que de hecho, si este equipo suena, lo vimos hace dos semanas, bueno, con el análisis de hace dos semanas del primer regional que hubo. Porque es el mismo equipo, vale, es la misma idea actualizando un poco ataques, actualizando un poco sets y demás, vale. Luego también nos encontramos el Chienpao, aquí el Chienpi, con Espada de Bacle, sabemos que te baja la defensa física, tenemos el Terrativo Fantasma, Chudo, Golpe Bajo, Espada de Antiprocesión. Y cuál es la cosa de, llevas, me vais a decir, pero llevas Body Press, llevas Plancha Corporal en Zamazenta, llevas Espada de Bacle, vale, esto como dato, te baja menos la defensa a ti que a tu rival, por eso al final acabas pegando más con Zamazenta que si fuera, que si no estuviera, vale, o sea, más o menos, para que se usan a ver, algo así, vale, o sea, a ti te baja esto, si están aquí, pues a ti te baja esto, pero a tu rival le baja esto, vale, para que nos hagamos una idea. Con lo cual es una cuestión bastante curiosa, cuanto menos. Luego tenemos de Speed Control al Latios, con la habitación, el Sol Life, el objeto característico de Latios, que les aumenta, bueno, Latios y Latios, que les aumenta la ataque especial, bueno, no es la meta de ataque especial, es la meta de ataque, los daños, los ataques, este tipo de dragonísico, pero bueno, sabéis a lo que me refiero, o sea, el objeto característico de Latios y Latias, que básicamente lleva Resplandor, Sortear característico, Metadrapo, Draco y Viento, Hielo a modo de Speed Control a baja, porque ese modo de Speed Control a alta no lleva el Unpeliver, porque lo lleva aquí nuestro amigo el Moltis, vale, lleva Furia Candente, Viento a Fin, Juego Suce y Protección, o sea, Tera Siniestro para pegarlo lo máximo posible, para intentar consortear con las Black Lashes tanto a los Kaliis como a los Kaliis A2, vale, no hay mucha explicación en este equipo, o sea, solo le recuerdo que hay dos diferencias con el equipo de Michael Kretel, pero antes de pasar al siguiente vamos a hablar un poquito de Zamatenta, que básicamente es un set estándar con Tera Planta, con un pasado planche corporal, más igual de protección, vale, o sea, es una función muy curiosa porque no la lleva, no lo lleva aquí al perrete con Iron Defense, vale, o sea, que es la variante que más se está usando de Iron Defense y luego ya Body Press, bueno, planche corporal, planche corporal, planche corporal, vale, no hay más, o sea, es Body Press a fin de cuentas, pero vamos a ver lo siguiente porque aquí ya empezamos a encontrar diferencias porque nos vamos a el primer Tera Pagos, que nos encontramos en esta ocasión, el equipo de Niels Dunlop, un maldito grande, este B, tío, siempre que un torreo lo hace de locos, no sé cómo sale paña, que nos encontramos, tenemos un Tera Pagos Xpex con Tera Cluster, Pulse Sombrío y Hiper Radio Terribio, vale, o sea, es un set estándar, yo lo he estado probando el Tera Pagos y yo personalmente es el que más me gusta el que tenga el Spex porque se queda corto de daño, si no, vale, o sea, el Calma está muy bien pero se queda muy corto de daño, necesitas muchos tronos de seteo, muy propenso a que te pueda caer un crítico, nada, me gusta más el Spex, más a lo que más, que tenemos el Tera Cambio para cambiar de formitas al Tera Pagos, la única habilidad que tiene, Tera Cluster que es un ataque característico por Tera Explosión que es un single target que no me salía, perdón, en individual y si hace Tera es doble con lo cual va a estar a guardia te lo anularía, con lo cual tienes que jugar con eso también, que además Pulse Sombrío y Hiper Radio Terribio por tener coberturas, de acuerdo, ¿qué tenemos después? Tenemos a un Indidi hembra con la, sí que es decir, para aumentar la defensa especial en cuanto haya campo psíquico, tenemos Tera Planta formato defensivo, muy curioso cuanto menos el tema de Tera Planta, sobre todo para el tema de Kyogras que le va a ayudar mucho, Sigo Carga para atacar Señor o Tricron y refuerzo, eso es muy estándar pero también para poder jugar un poquito en caso de que sus pocas sean mucho más rápidos y Teneron puede jugar en Teneron o inclusive lo más normal puede ser quitar Teneron tener en cuenta que tenemos un Winsigo Tera Fantasma con las As, ¿por qué digo que es lo más normal? Porque viene con Viento Afín, o sea, es un support para ir a jugar a la rápida, no hay mucha explicación en el sentido, te metes Viento Afín si tu rival hace algo puedes tirar otra vez y fastidiar con protección y fuerza lunar, muy sencillo de esto, pero sin embargo sí que me llama la atención el hecho de que iba a un support, un hogarpon medio support, ¿vale? O hogarpon fuego, ¿por qué lo digo? Porque iba señuelo, ¿vale? O sea, sabemos cómo funciona con rompemoldes de habilidad normal, el boca de recursos al hacer Teneron que someta al ataque, Teneron tipo fuego y la máscara o no, eso sabemos cómo va, con su garretelina que es de tipo fuego. Lleva latigazo por tema de cosas como por ejemplo los kiogres, ¿vale? Esto es un recortatorio que lo hemos hablado de una vez, que tienes que coger y llevar un ataque de sí o sí más daño, ya sea mazazo, o sea, latigazo, te la juegas a fallar, te la juegas a fallar, y es bastante, bastante, bastante más agresivo, ¿vale? O sea, pero tiene señuelo para poder redirigir un poco los golpes tanto al Terápagos como al Regidrago, que esto es lo que me sorprende del equipo, un Regidrago, un equipo hiper, hiper ofensivo este, o sea, es un hiper ofensivo manual, porque tenemos un Antigua Dragón que aumenta en un 50% la potencia de los golpes de tipo dragón que tiene el usuario con su Terápagos Dragón y su life, o sea, es que pega muchísimo, Draco Energía, su ataque característico, es un salpicar de tipo dragón, no hay mucha explicación, Draco Meteor y Pulso Dragón, los objetivos de Regidrago es pum 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 y me voy a mi casa a dormir, no hay más, o sea, es ir a suipear, ¿y qué podemos decir si estamos hablando de suipear de un equipo así? Usifu Agua, el Usifu Agua me parece muy, muy interesante en este sentido de que, a fin de cuentas, también te ayuda mucho contra el Mirro, o sea, tiene esas dos de torrencial, Acuayet, a Bocajarro, y de vuelta, me parece, me parece muy, muy interesante, ¿vale? de tener a este bicho, a este bicho en cuenta, ¿vale? O sea, no te voy a decir que no porque me parece cuanto menos interesante, pero vamos a por top 5, Frederick Nelson, ¿vale? Vamos con este equipo porque me parece cuanto menos hiper curioso, ¿vale? Porque ya empezamos con el Mirai-Don, ¿vale? Ya sabemos cómo funciona, motor dragónico, teraeléctrico, electroderrapeco, metadera, con chispazo, el otro cambio, vale, he estado viendo estos últimos tal, estas últimas semanas que es como, vale, es un sweeper, no hay más, o sea, te pone el campo eléctrico, te aumenta la potencia de sus golpes, con el spurs, con el teraeléctrico, electroderrape, o chispazo, hasta luego, mi carmín, ¿vale? Es como, vale, bien, perfecto, no hay problema, situación, tenemos a Ursaluna, al lado, ya sabemos cómo funciona, tera tierra, bueno, teraeléctrico, teraeléctrico, con el tipo tierra, que siempre me equivoco en la cámara, es básicamente una combinación defensiva, de que puedes estar espalhando chispazos, puedes ir cambiando, vale, perfecto, hasta que todo es lo normal, estos dos son lo más normal que nos podemos encontrar, ahora, empecemos con las cosas, tornadustra tierra, para hacer lo mismo que con Ursaluna, de la misma forma que lo tienen tanto Chiju como el Farigraf, lleva tres teratierras, con un cuarto poketierra, para mínimo, tener dos pokémonos en el campo, con posibilidad de rotar, que siempre vaya a poder estar metiendo chispazos, es bastante, bastante arriesgado, ya que estás jugándote a paralizar a los demás, y usar eso como speed control, vale, es una opción, no es la mejor, pero es una opción, vale, luego tenemos a tornadus, continuamos con tornadus, con viento afín, venta, evangelio de protección, y mofa, vale, no lleva, lluvia no lleva tal, no le hace nada de falta, somos honestos, no le hace falta, lleva mofa, y esto puede ser muy útil, porque hay cosas que le pueden perjudicar bastante, o sea, cuando se acabe el terreno de camp, de eléctrico, puede perjudicarle un Among Us, además de que el Among Us le puede redirigir, le puede preocupar también, ¿qué otras cosas le podría llegar a preocupar? Un Winsicott, por ejemplo, podría preocuparle, ¿qué otras cosas más? Un Pelipper podría ser molesto, incluso, es que los otros que le dan, pues un Winsicott no le va a afectar, cosas aún, Farid y las tampoco, Indidi se podría encontrar alguno que le pudiera molestar, cosas así, o sea, no hay mucha más explicación en cuestión de para que la mofa, luego tenemos aquí al, al ejército que me parece curiosísimo, porque lleva para atacar por la parte física, lleva psico, carga para atacar por la parte física, un tiempo psico, y juego sucio para los Kalirras, tanto Sadu como los de Ice, sobre todo el de Ice, porque al de Ice si lleva el más uno, es casi un one shot, cuidadito con eso, cuidadito con eso, además de que tenemos espacio raro y refuerzo, es bastante, bastante peligroso en ese sentido, de, de, puedo tirar un refuerzo, puedo hacer que el Miraiodón de las narices desintegre algo más, o inclusive el Ursaluna, la verdad, inclusive el Ursaluna, con lo cual, es bastante tal, además de tener en cuenta que lleva la SIG, la Electric Seed, perdón, que le aumenta la defensa física en un nivel al entrar en el campo, ¿qué otros dos bichos nos quedan? Vamos con el otro de Tera Tierra, el que los hemos mencionado, Chiyu, Chiyu, a valor de Bacle, te baja la defensa especial, Scarf, parcero más rápido, Onda, Ignas, o Focal Aérito, Tera Explosión, Tera Explosión, Tierra, ole sus narices, porque esto, por ejemplo, para el Mirro le viene genial, porque va a ser Tera Explosión a tu Miraiodón, siendo tu Specs, pero yo soy Scarf, voy a ser más rápido, te pego con debilidad, además de con mi habilidad, esa estrategia me gusta, me gusta bastante ese Chiyu, todo dígase. Y bueno, por último tenemos a Iron Hands, que tiene carga quark, que se activa con él, la habilidad de aquí, de nuestro agoncico, puñalobo cajaro sorpresa, con el amuleto puro, para que no le bajen las stats, es cuanto menos bastante curioso, el hecho de que ahora con el motor dracónico, se va a poder ver más el Iron Hand, de lo que estaba viendo, la verdad, tengo bastante curiosidad de ver cómo se desarrolla el meta, porque sobre todo, nos podemos encontrar varias versiones de Iron Hand, como puede ser esta, o la de Matt Maynard, de top 4, porque esta versión, sí que lleva las Aulves, lleva el puño de un ágil, puño de hielo, lleva algo para que aguante más, en vez de coger y de llevar, una opción más de, de ir a pegar, porque tampoco lleva, el volteo cruel, como hemos visto en la versión anterior, pero en esta ocasión, lleva volteo cambio, para poder cambiar, y poder meter el sorpresa, con mucha más facilidad, o sea, me parece muy, a mí me gusta mucho más esta versión, que la anterior, todo dígase, porque luego tenemos a, estos dos bichos, que están exactamente igual, vale, electroderrape, comentar algo, chispazo, y vuelta a cambio eléctrico, specs, y no los voy a comentar, porque es que luego os he dicho al principio, que prácticamente son iguales los equipos, luego tenemos aquí, a Winsegoth, y a Farigirath, vale, estas son opciones distintas, porque aquí, el Farigirath, va similar al que hemos visto anterior, pero este va por la parte especial, el ataque Shigo, va por Shigo, en vez de consigo carga, vale, con lo cual, bastante, bastante, un Gucci en ese sentido, perfecto, luego tenemos a Winsegoth, que es lo que estábamos comentando, en vez de Tornadus, que lo lleva con fuerza de un árbitro, otra vez protección, Teratier, como Teratier, esta ocasión, en vez de que sean, tres Teratierras y un Tierra, son un Tierra y dos Teratierras, pero o sea, es que, es cuanto menos sorprendente, el tema de tanto Teratierras, que se va a ver, gracias a Miraidon, y luego por último, algo que llevamos mucho tiempo sin ver, bueno, mucho tiempo, entiéndase, que es el Ogrepond de Agua, vale, nos encontramos un Ogrepond de Agua, aquí timidín, con el Mazazo, para, ya sabéis que matchups, Garrote Liana, Señor Barra Espinoza, me parece muy curioso que haya optado, por esta composición aquí, el Señor Armat, sobre todo por el Ogrepond, vale, o sea, el Ogrepond es lo que más me chirría, me chirría en plan, ¿por qué has metido un Ogrepond? o sea, si tenías cosas que podían inclusive ayudarte más, por ejemplo, el Chiyu lo hace muy bien, el Chiyu lo hace muy bien, no te hubiera a lo mejor rentado más un Chiyu, sobre todo porque te ayuda mucho más también contra el matchup, del Kali Ice, es una cosa a tener en cuenta, que me llama muchísimo, así que lo digo yo a modo de opinión personal, que puede estar cuanto menos interesante, porque lo que viene ahora es el equipo de Marco Fiero, top 3, que es lo que hemos dicho, es exactamente igual que el equipo de aquí, de Lorenzo, del top 8, vale, o sea, es exactamente igual, o sea, literalmente, parece que, y los turnos eran prácticamente iguales, parecía que había Spittain casi todas, era, era bastante cuanto menos curioso, vale, en el sentido de decir, se nota que la B-Bull, que o mínimo buildeado, o mínimo uno le ha hecho coaching al otro, vale, o sea, porque es lo mismo, o sea, es que no puedo comentar nada que no os he comentado ya, así que vamos de cabeza a por el Terápagos de Joji Kaida, vale, o sea, nos encontramos aquí con un Terápagos hiper raro, vale, o sea, es un japonés, que los equipos japoneses suelen ser, cuanto menos, muy curiosos, porque nos encontramos, que tenemos aquí a Terápagos con igual, un set estándar, specs, vale, perfecto, como os he dicho que me gustan a mí, luego a Fladermint, y Tabicho, yo te digo así, Tabicho, que esto es lo que os decía, va también un poco más support, porque con el booster y el viento hielo, se suele hacer para que sea speed control, vale, o sea, se agoste la speed, yo te meto Icewind, y yo soy más rápido con lo demás, no hay mucha explicación, luego también tenemos a Chiyou, que con estos dos bichos que acabamos de comentar, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? en el sentido de te dropeo la defensa especial, para que los otros peguen más, fin, no hay más, y ahora aquí vienen las cosas interesantes, tenemos un Ogre Pond de Roca, segunda vez que nos encontramos un Ogre Pond de Roca, tan arriba, en el top, en nuestros dos últimos comentarios, análisis, mejor dicho, es cuanto menos curioso, tenemos a obligar a ustedes con el Tera Roca, es como funciona, con Garroteliana, Latigazo, Señora y Barras Pinosa, básicamente es lo mismo que hace el Ogre Pond normal, pero solamente de tipo Roca, o sea, es muy, muy, muy curioso, es que me parece muy curioso, de verdad, que haya subido tanto el uso de este bicho, por la llegada de Calyrex Ice, porque es el principal motivo, ¿vale? o sea, sí que es cierto que hay más motivos, vale, te lo puedo comprar todo lo que tú quieras, pero el principal motivo es el KVI's, y es lo que me parece curioso, ¿vale? Luego, el Chiyu, pues, es Tera Fantasma, un Digno, Pulsum, un Foco y Protección, perfecto, con las As, te aguanto un golpe, sublime, maravillosísimo, no hay mucha más explicación que darle a ese motivo, luego tenemos el Among Us, que es Tera Adam, se está jugando muchísimo, me parece muy bueno, o sea, te cubren muchas cosas, menos los ataques de acero, de Zacianos y Amazenta, te cubren prácticamente todo el meta, eh, hay que tenerlo en cuenta, que se está jugando con Spora, Polo, y la bola de Poleniel, Rocky, para que cuando me hagas daño, pues pase lo que pase, y por último, lo que más sorprende, Tornadus, Bromista, Tera Tipo Sinisto, para que no me lo puedan tauntear, vale, perfecto, Pendaval, Helio, Viento, a Fin Protección, cara a susto, ¿vale? Cara a susto. ¿Qué crees que os diga? Cara a susto. O sea, la cara que se me ha quedado a mí, al ver que tenía cara a susto, ha sido espectacular, ¿vale? O sea, me parece cuanto menos una TeX, muy, muy buena, pero buenísima. Y por qué me diréis, pero tiene otras cosas mejores, o sea, bueno, pues, Ice Queen también puede fallar, el cara a susto te dropea más, te dropea en dos con un Onda Truno, pero afecta a los Pokémon de tipo Tierra, como puede ser, el Andorport, que no es eléctrico, es una TeX muy goto, muy goto, ¿vale? O sea, es muy bueno el equipo, el problema, el problema, es que nos encontramos que se enfrentó en top 1, a Michael Keltz con un Zamacenta, y el matchup contra Zamacenta, no es precisamente, contra este Zamacenta no es precisamente el mejor, ¿vale? O sea, lo jugaron muy bien ambos, y tuvieron un matchup muy, muy complicado. Situación, comparado con el 2 de Donald Smith, que os hemos dicho, que hemos estado viendo antes, hay un par de diferencias, y es sobre todo en el Pelipper. Terada, defensivo, y Meteorobola en media gordosa. El resto del equipo es lo mismo, mismas velocidades, mismos sets, mismo todo, porque encima se vio el mirror de este equipo en stream, y era literalmente un mirror en mayúsculas, solo cambió en el Pelipper, y ni siquiera lo llevaron en el matchup. O sea, es bastante, no les hace falta, es bastante curioso ver este, este equipo, porque ha pasado de aparecer de la nada, a hacer ya, con tres personas, muy top, top, en dos torneos distintos. En dos torneos distintos, había tres veces el mismo equipo. O sea, me parece cuando a menos muy interesante, además, tampoco es excesivamente complicado, teniendo en cuenta que no tienes que estar jugando, con cuándo voy a meter el Iron Defense y más, podría ser medianamente decente para alguien, que quiera empezar a jugar Regulación G ahora, que no sepa mucho, ¿vale? Yo digo eso, podría ser bueno este para empezar. Si queréis ser tocas cosas complicadas, como puede ser el Latios y el Moltres, pero todo se puede, todo se puede bajar. Pero bueno chicos, ya hemos llegado hasta el punto, no vamos a alargarnos mucho más con el vídeo, que si no sé, ya sabéis que sé, yo puedo empezar a hablar, y ya sabéis lo que pasa, así que eso es lo que toca. Puedo que os haya gustado, si no también, la podéis empezar a la vez. Suscribiros si no estáis suscritos, que queréis ver si es un montonazo, ponedme en los comentarios, que queréis ver la semana que viene, dadle un like a mi, y nos vemos el próximo día con más vídeos. Un saludo, adiós.